El servicio contestador de Telefónica le informa que tiene un mensaje nuevo. Mensaje recibido hoy a las 15 horas. No llegaría su día. Ah, me voy a dar unos pesitos de ese contrato para cuando yo salga, ¿eh? Y espero el limo y los cueros en la puerta, como el ODB. Ay, mi medallón de oro, puñetas. Ajá. Año, hermanito. Ya nos vemos pronto. Ah, me saluda la quicha, ¿eh? Saluden a la Manuela. Saluden a la Jennifer, a la otra negra, a la Gona, ya tú sabes, ¿eh? A una momia, hermanito. Dios me lo bendice, ¿sí? Oye, le voy a enseñar, ¿eh? No hay más mensajes. Gracias por utilizar el servicio contestador de Telefónica.